La Universidad de Huelva ha presentado el libro Migraciones Iberoamericanas, las migraciones España-Brasil, que contiene 11 trabajos de investigación en español y portugués sobre las migraciones entre ambos países, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. El libro contabiliza el número de personas que desde finales del siglo XIX han emigrado a Brasil, en concreto un millón de españoles han cruzado el Atlántico durante estos siglos. Cabe resaltar, y este es un dato que se conoce poco, que Andalucía es la segunda región de origen, detrás de Galicia, de los españoles que residen en este país. Por otra parte, Brasil se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos preferentes de la nueva emigración española. Algo más de 5.000 españoles han emigrado a Brasil desde 2008. Según los autores del libro, la mayoría de las migraciones a este país, en este momento, están relacionadas con la crisis, el crecimiento del país y el Mundial de Fútbol en 2014. Incluso se han contabilizado que alrededor de 200 empresas españolas se han instalado allí. Autores españoles, brasileños y argentinos, tres de ellos miembros del Centro de Investigación en Migraciones, entre los mismos, tanto el profesor Juan Manuel Romero Valiente, como quien les habla. De estos 11 trabajos, siete están centrados en aspectos relativos a las migraciones entre España y Brasil, tanto en una perspectiva histórica como algún trabajo también en el que se analiza la situación actual. El libro ha sido editado por el Centro de Investigación en Migraciones de la Universidad de Huelva, con la colaboración de la Universidad de Río de Janeiro.